Mi andar con tu mirada y tu amor Eres tú el que hace tiempo iluminó Mi andar con tu mirada y tu amor Con tu piel nace un nuevo sentimiento que inspiró A mi ser a escribirte Tanto que quiero decirte que es por ti Que mi pecho se convirtió en tu hogar para vivir Tome parte de tu corazón para completar este mundo Entre tú y yo Donde nada nos haría falta Donde nuestros corazones serían El alimento que nuestras almas día a día consumirían Donde nuestros sueños e ilusiones Una realidad se volverían Mientras reflejados en el agua Los años se nos pasarían De tus manos quiero continuar este camino Que sientas que estoy contigo Que mis brazos se cubran del frío En tus ojos veo tantos momentos que he dejado atrás Me doy cuenta que es contigo Yo del recuerdo he aprendido que es por ti Que mi pecho se convirtió en tu hogar para vivir Tome parte de tu corazón para completar este mundo Entre tú y yo Donde nada nos haría falta Donde nuestros corazones serían El alimento que nuestras almas día a día consumirían Donde nuestros corazones serían Donde nuestros corazones serían Una realidad se volverían Mientras reflejados en el agua Los años se nos pasarían ¡Gracias! Gracias.